6, 5, 7, 657, premio número 1. 657, premio número 1. Resultado del sorteo de Quinele Tómbola Nocturna del día 27 de enero del 2023. Del primero al décimo. 657, 281, 735, 225, 240, 648, 482, 543, 219, 355, del décimo primero al vigésimo. 768, 388, 809, 383, 478, 365, 670, 732, 761, 458.